La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Luis Rayas, él es publicista y exdirector de comunicación social. Luis, un gusto saludarte en esta mesa, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Pues también un gusto saludarlos, saludar al auditorio. Y pues aquí estoy a la orden. Gracias, Luis. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu análisis del contenido de las precampañas de radio y televisión en Coahuila, que es el tema precisamente de la pregunta del día de hoy. Estamos pidiendo la opinión del auditorio sobre los spots de radio y televisión de las precampañas en Coahuila, los contenidos y cómo manejan su mensaje cada uno de los partidos, sobre todo tomando en consideración que estamos en una época de precampaña que, como su nombre lo indica, bueno, pues no son todavía las campañas electorales y se supone que los mensajes deberían versar en torno a la labor de proselitismo al interior de los partidos por parte de los precandidatos. ¿Qué opinión te merece toda esta mercadotecnia política que se ha utilizado en la propaganda electoral? Pues primero, el comentario, el primero y único que han recibido hasta ahorita, pues creo que define claramente el sentimiento general, ¿no? Hemos estado tan despotizados en las campañas electorales de los últimos años que ciertamente los electores, la ciudadanía, sí creamos un cierto bloqueo, ¿no? Hay tal saturación de spots en términos generales que sí se va perdiendo uno en esta vorágine de información, ¿no? Y el origen de esto es que en el intento de emparejar la cancha para todas las expresiones políticas durante los procesos electorales establecieron reglas del juego en cuanto a la promoción de los partidos y sobre todo de los candidatos en la época electoral, pues que a mi parecer complican los procesos nada más y de pasada limitan las opiniones de los medios, limitan las opiniones de los comunicadores y de pasada pues nos ahogan en un mar de spots, ¿no? Y en este sentido pues vemos de todo y más en un estado como Coahuila donde tenemos también, pues perdemos la cuenta de la cantidad de partidos políticos que hay y todos por la legislación pues tienen derecho a tener promoción en las estaciones de radio y en la televisión ustedes sabrán más que yo en este sentido, no sé cuántos minutos está obligado Grem, por ejemplo a transmitir de spots al día, pero yo creo que debe ser casi cerca de una hora, ¿no? Por lo menos más de media hora de spots al día deben ser los que están obligados a transmitir de todas las expresiones políticas de todos los partidos que estén registrados, ¿no? Entonces pues de origen lo primero alrededor de estos spots de pre-campaña y después de campaña pues es que nos saturan, nos saturan de información y de contenidos en general pobres. También hay que considerar que antes son periodos de pre-campaña, la ley establece que si los, que si algún partido político o alguna coalición algún candidato, algún precandidato o algún cargo de elección popular que ya está registrado por la propia naturaleza del proceso interno de los partidos no tiene que promocionarse, digamos, un candidato único o un candidato en coalición pues el partido puede utilizar estos espacios para promover sus propias siglas para promover su propia agenda sin necesidad de estar promoviendo a un candidato que esté en pre-campaña enviando los mensajes al interior de su partido entonces por eso de cualquier manera, aunque tengamos coaliciones o aunque tengamos partidos en donde hay aspirantes a ser sus candidatos que sean únicos, pues de cualquier manera nos tenemos que despachar los spots sin candidato, ¿no? y es el caso actualmente en Coahuila, tenemos muchos spots en donde nada más se hace referencia al partido y en cuanto a su contenido y calidad, pues hay de todo, ¿verdad? Hay algunos bien producidos, algunos con un mensaje que se ve que está pensado que se estudió, que era lo que se iba a poner y hay otros que francamente dan tristeza hay unos spots que cualquier muchacho que tenga una buena computadora y que le sepa mover, va a ser un mejor spot que los que estamos viendo vemos algunos spots que son prácticamente, no sé, hechos en PowerPoint y algunos que tienen, como les digo, alguna muy buena producción pero en términos generales, la verdad es que se satura la ciudadanía con esta publicidad política, pues que por lo general es Sosa es más de lo mismo por eso vemos y escuchamos spots a los que les podríamos intercambiar el logotipo o eliminarlo de plano y jugar las adivinanzas para ver quién le atina al partido que está promocionando e inclusive por ahí vi un spot, parece del partido socialdemócrata independiente que al término del spot tiene que poner una leyenda que es un partido político de Coahuila o sea, no te dice nada, o sea, tiene que especificar que es un partido político de Coahuila porque la gente no sabe realmente qué es lo que está viendo ese es lo que yo veo así a primera vista de cómo está el tema de los spots aquí en la región y bueno, por otro lado, pues las reglas con las que se juegan los procesos electorales y preelectorales pues las pusieron los propios partidos las pusieron los propios partidos a través de sus legisladores y pues ahora están obligados a atenerse a ellos entonces, pues así estamos Sin embargo, sobre esto que tú mencionas, Luis hay ya algunas denuncias que se han presentado ante el Instituto Nacional Electoral por presuntas irregularidades en el uso de espacios en radio y televisión como la del PAN contra el precandidato del PRI Miguel Ángel Riquelme a quien lo acusa de difundir spots en los que se sobrespone su figura pues no siendo el precandidato único, hay que recordar que también está el dirigente de la CTM que se inscribió bueno, pues Riquelme es el que tiene la totalidad de los tiempos y esto fue lo que denunció el PAN pero también el PRI interpuso una denuncia contra Guillermo Anaya por pautar spots que no se refieren al proceso interno de selección de candidatos sino que es propaganda para posicionarse ante el público pero es de llamar la atención que quien es el, digamos, el que aparece a cuadro el que aparece en los spots de radio es Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN como si se estuviera posicionando el mismo y no tanto su precandidato ¿qué opinión te merece? bueno, aquí, como lo comentaba es muy claro que los partidos tienen que jugar con respecto a las propias reglas que se impusieron y que nos impusieron a todos los electores hasta donde tengo entendido no prosperó la queja que interpuso el PAN en el instituto electoral porque el PRI pudo demostrar que estaba jugando con las reglas del juego que se habían establecido y en cambio la del PRI sí prosperó contra el PAN entonces queda claro que, por lo menos en este caso el PRI ha sido más hábil o es más cuidadoso para ajustarse a esta regla en los spots, lo podemos ver todos se expresa claramente que en su contenido tanto en voz del precandidato o del aspirante a precandidato como por escrito en la televisión se veía el mensaje, pues que son mensajes dirigidos a su militancia aunque por la propia naturaleza del mensaje pues este tenga una repercusión en el electorado general pero pues es algo así como, ¿te acuerdas? como el coma frutas y verduras con el que se persinaban los anuncios de comida chatarra en los setentas y ochentas como si con eso ya expiaran su culpa por la malnutrición que representan pero esas son las reglas hoy en día y el que las entienda y atienda mejor pues indudablemente llevará una ventaja y ciertamente si tú analizas los contenidos de los spots partido por partido pues te encuentras de todo con estas mismas reglas Andrés Manuel López Obrador lleva 10 años en campaña utilizando las propias reglas y promociendo su imagen los propios spots de Morena en Coahuila no hablan de ningún precandidato no hablan del tema de Coahuila en particular es Andrés Manuel hablando del gasolinas o sea, realmente pues sí, es el periodo de precampaña para los procesos electorales locales de Coahuila para renovar diputaciones para renovar alcaldía Luis, pero eso es lo cuestionable o sea, el hecho de que si estamos en periodo de precampañas son mensajes que deben ir hacia la propia militancia convencer al interior del mismo partido a quienes van a contender para obtener la candidatura eso por un lado y por el otro bueno, pues que estamos viendo que no hay ni un solo mensaje de todos los partidos y de todos los candidatos que vayan dirigidos específicamente a los correligionarios todos, absolutamente todos van dirigidos al electorado en general no sería necesario un cambio en las reglas del juego en la legislación electoral dirigida hacia los medios electrónicos yo creo que sí es necesario un cambio pero no nada más que en este sentido todos vimos los espectaculares comportados de revistas y politizaciones alquillo que no eran más que una creativa simulación para transgredir por lo que a mi juicio son leyes absurdas que limitan la intención legítima de un político, un ciudadano cualquiera a promoverse a un cargo de elección popular y que además estas mismas leyes son las que le permiten por ejemplo, comentábamos Andrés Manuel López Obrador a estar en campaña en medios pues de hace tantos años entonces no nada más yo creo que tiene que haber un cambio en cómo se maneja porque además se sugerió otra vez un cambio restrictivo es otra vez cerrar el corralito por donde nosotros mismos nos queremos acomodar para participar en los procesos o sea, si queremos una queremos ser una sociedad madura y hacer nuestra ciudadanía plena sabedores de nuestra capacidad de discernimiento ¿cómo podemos ser un electorado adulto cuando nuestras leyes electorales nos tratan como adolescentes? a mi juicio lo único que debería vigilar la autoridad electoral es el origen del financiamiento de las campañas ¿no? para que no se desvíen recursos públicos para que no se inviten dinero sucio o dinero privado que genere algún compromiso y de hecho más allá si los propios medios si los propios comunicadores tienen filias o fobias por tal o cual partido candidato deberían de poder expresarlo libremente sin estar expuestos a la sanción porque están ahorita en el periodo de tres campañas y pues no, no puedes hablar bien de uno hablar del otro tienes que estar absolutamente plano en las noticias para que no vaya alguien a gritar que estás cometiendo un faul ¿no? o sea, tenemos que llegar a ser una sociedad más madura en términos de nosotros en los procesos electorales o sea, en cualquiera que siga los procesos electorales en los Estados Unidos pues sabe que si va a ver a la cadena Fox pues se va a encontrar con una cadena este pro-republicana una una los todos sus comunicadores se mueven hacia el ala derecha ¿verdad? todos están por allá y si ves para el lado de las noticias de NBC pues en el otro sentido ¿no? y nadie se escandaliza ni los políticos reclaman faul entonces yo espero realmente que sí exista un cambio pero hacia la desregulación y no la sobre regulación todavía para encerrar más para acotar más aquí o sea, realmente tuve oportunidad de ver bastantes posts ahora de radio y de televisión y realmente son muy pocos los que dicen y lo ponen plenamente propaganda dirigida a los miembros y simpatizantes de tal o cual partido y con eso digamos que se curan en salud pero para la ley es suficiente para la ley es suficiente y realmente te encuentras de todo por ahí hay un spot de la de la UDC que va en alianza con el PAN que no cabe duda de que las campañas electorales de veras crean extraños compañeros de cama en donde el discurso tanto en el spot de radio como en televisión que por cierto en televisión es espantoso porque es una es una animación que no viene al caso en donde el discurso es casi chavista ¿verdad? casi un discurso de maduro de no podemos fallarle a Coahuila y el pueblo sufre y vamos a darle esperanza y remata con una hasta la victoria venceremos o la victoria siempre o sea ese es el ese es el spot de un partido que va acualigado con el PAN que no no tiene como que no le no le vea uno sentido a esto pero eso es lo que nos obligan las leyes electorales yo sí creo que debería haber un cambio importante pero para el otro lado del péndulo a desregular el asunto a que de veras nos consideremos lo suficientemente maduros y con con que tengamos la capacidad de discernimiento para saber lo que estamos escuchando para entender que es lo que lo que estamos viendo y no que las leyes nos traten como adolescentes en términos electorales nada más puedes escuchar esto ahorita porque no van a poder hacer más promoción porque tenemos que emparejar la cancha entonces todos tienen nada más tanto tiempo para dar su mensaje y cuidado con las declaraciones que hagan cuidado si ahorita algún algún este precandidato en una reunión de café resulta que dice sí es que yo quiero pedirles el voto y son tres personas pero lo siento mucho porque estás haciendo una actividad este electoral todavía no son los tiempos para que te proponen pues realmente yo creo que sí tenemos ahorita unas leyes demasiado restrictivas demasiado absurdas al respecto y también también es evidente que el impacto de estos spots en los medios tradicionales tienen en la opinión del ciudadano en cuanto a temas políticos electorales pues cada vez están más diluidos en los océanos de las redes sociales que afortunadamente le dan a la sociedad un espacio propio de información un espacio de información y de crítica pero que por otro lado por su propia naturaleza puso mucho más propensos a difundir mentiras exageraciones y que sean el temillero de la fuente inagotable de las campañas ahí yo creo que realmente los medios de comunicación en términos de lo que escuchamos de lo que vemos con respecto a las a las pre-campañas y a las campañas políticas son los que son mucho más confiables que las redes sociales en ese sentido y se puede uno encontrar de todo pero bueno ya me moví para las redes sociales pero es súper importante Luis buenos días te saluda Marcela buenos días muy importante el papel que juegan las redes sociales digo tan importante que desde las redes sociales están pretendiendo construir imágenes de vidas sensibles emotivas humanas cercanas a la gente ya sabes con toda esta narrativa de de el candidato sensible este muy muy aterrizado muy de la mano con con la señora que está en la esquina con el señor que está sufriendo y batallando cuando sabemos que esta moneda tiene dos caras y entonces lo más triste del caso es que los partidos y quienes se encargan de legislar como tú lo dijiste hace un momento no nos concedan dos dedos de frente no piensen que pensamos no piensen que estamos analizando cada uno de los mensajes y no piensen que como hay personas que ya se han comunicado con nosotros están reclamando pero además reclamando ya con una voz de enfado de enojo estoy harta de estas campañas políticas los odio me siento harta no dicen nada solo saturan los medios y la el tenor de los comentarios pues es este que flojera me dan las campañas políticas son un asco los spots eso pienso es otro de los comentarios que nos que nos dicen entonces tal vez la única la única posibilidad es retirar el financiamiento público de las campañas claro con una vigilancia y una observancia de donde proceden los recursos que en algún momento pudieran llegar porque ya sabemos luego las vinculaciones que se pudieran hacer y y además entonces este está también muy atentos a a que sí y que no pero con el suelo parejo para todos porque pareciera que no hay suelo parejo tienes tienes toda la razón y este sentimiento de hastío espérate que llegue el dos mil dieciocho ahí ahí nos vamos a encontrar entonces nos va a pasar otra vez como cada seis años una espotización de las campañas que no no vamos a saber dónde escondernos para no para no verlos para no escucharlos porque además es muy raro que te encuentres algo bueno es muy raro que te encuentres un mensaje que publicitariamente sea bueno que promocionalmente sea bueno que sea efectivo es un garbanzo de alibra y y si llega a ver pero pues eso ya depende más de los de los creativos de los comunicadores que es lo que que dónde pueden hacer un mensaje creíble por ejemplo tú dices realmente todas las vidas que se construyen alrededor de las candidaturas que son maravillosas y únicas y son lo que espera la patria para que estemos todos salvados pero bueno hay buenos esfuerzos mira ahí me sorprendió mucho encontrarme este digo a pesar de que es una figura harto conocida y muy cuestionable si queremos pero los spots del partido de la revolución coahuilense pues por lo menos este nos dan una repartita historia ¿no? porque hablan de la cueva del tabaco y de la tienda de hornos entonces bueno mínimamente a la mejor alguien dice oye y eso de la cueva del tabaco y de que Juárez y qué tiene que ver bueno a lo mejor despierta un poquito el interés por lo menos habrá que concederles habrá que concederles pues sí pero el partido pareciera que es Abundio Ramírez Vásquez y entonces se diluye toda la buena la buena intención de de darnos una clase de una mini clase de historia deberían de cortar el spot unos cinco segundos antes y ya ya con eso oye ¿cómo ves las redes sociales en esta campaña? ¿le has dado seguimiento? ¿cómo las vienen manejando? como espectador principalmente y te puedes encontrar toda la historia negra del candidato que quieras no cabe duda de que deja tú lo que lo que le escarban a la gente lo que le inventan es terrible es terrible y ahora que ya está de moda la verdad alternativa al estilo de los voceros de Trump nos vamos a encontrar de todo da mucha pena y lo malo que se pierde también todo lo bueno todo lo bueno de la red yo tengo la esperanza de que yo sueno como Andrés Manuel pero no es cierto pero sí tengo la esperanza de que ahorita estamos viviendo hablando de de electorados adultos y no adultos o que no se hace como adultos yo tengo la esperanza de que ahorita las redes sociales estén viviendo una adolescencia que ahorita esta efervescencia que hay en donde no se discrimina la calidad de los contenidos sea así como que el periodo de adolescencia que está viviendo todo el mundo pero lo sentimos así particularmente en México yo espero que dentro de algunos años se alcance la propia madurez de las redes sociales en donde también nuestra propia capacidad de discernimiento existan ya los mecanismos para que se se puede evaluar y empieza a haber algunos intentos de esto donde están las noticias faltas el terrible anonimato de las redes sociales que permite que cualquiera encapuchado cibernético lance la primera piedra o rompe el primer cristal y trate de crear el caos como lo vimos recientemente con el tema del gasolinazo yo espero realmente que las redes sociales alcancen la madurez no creo que vaya a ser algo pronto pero por lo pronto yo siento que las redes son un adolescente destrampado que está esperando encontrar su lugar para ver cómo acomodarse en la sociedad y cómo poner su granito de arena para que seamos una sociedad mejor en todos los órdenes porque ahorita es un cuchillo de doble filo tienes que saberlo manejar o sea un niño tú le dices aquí está un cuchillo y tiene filo por este lado y sirve para esto y es una herramienta útil pero si lo usas mal te vas a cortar entonces ahorita estamos así y traemos a las redes sociales aprendiendo de qué lado está el mango y dónde nos vamos a cortar y dónde nos vamos a cortar y dónde como sociedad vamos a resultar profundamente heridos si nos descuidamos en el mal uso de las redes y se van a seguir mal usando el único chiste es que nosotros como los que consumimos las redes sociales sepamos dónde está el lado del filo porque no debemos de tomarlo y dónde está el lado del mango en donde se convierte en una herramienta extraordinariamente útil pero ahorita además como están libres en términos de la legislación electoral que no hay modo de regular pues ahí vamos a ver de todo vamos a ver los jitomatazos vamos a ver las sobreexposiciones vamos a ver las pedradas durísimas ya las estamos ya las estamos viendo y bueno pues esperar a que a que maduremos como sociedad al respecto de las redes sociales y mientras pues a despacharnos esta inagotable cantidad de spots que vamos a que vamos a tener de aquí al al proceso electoral claro por desgracia muy bien Luis Rayas publicista y exdirector de comunicación social nuestro agradecimiento por tu participación aquí en contextos a la orden Juan muy buenos días muchas gracias Marcela buenos días pausa a volvemos